Bien, acá desde San Miguel de Tucumán, en Deportes Mapuchito, torneo nacional de seleccionados de hockey femenino, en el torneo ascenso categoría B, el seleccionado mayor de la comarca Viedma-Río Negro, Viedma-Carmen de Patagones, contra la Federación Neuquina, están perdiendo 3-0 la comarca, y bueno, esta es la novedad. Un beso Raúl, ni se te ocurra mandar este video a ningún lado. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región, 25 de mayo, 455, Viedma. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial, Carmen de Patagones. Metalúrgica Sao Cor, somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como Sao Cor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.